Pequeñas cosas que no olvidé y se quedaron entre mi piel Son grandes cosas que alguna vez te regalé Un hasta pronto te quiero tanto Perdóname fue sin querer Y fue creciendo un poquito a poco Si sabía me enamoré Por esos caricias y nuestro pacto Te amo eterno y no olvidé Son sido mío Pequeñas cosas que se quedaron entre mi piel Florecitas secas Añones el libro De aquel poema Que te inventé Que no te vayas Que no me falles Que soy tus alas Que eres mis pies Tus ojos dulces Que dibujaron Todos mis sueños De ser mujer Tu boca fresca Tu cereza Yo fui el primero Yo fui el primero Que la probé Besos, caricias Y nuestro palio Mi amor eterno Mi amor eterno Y no olvidé Son sido mío Pequeñas cosas que se quedaron entre mi piel Pequeñas cosas Pequeñas cosas Pequeñas cosas Pequeñas cosas ¡Gracias!